La Administración Federal de Ferrocarriles encontró que un año reciente el error humano fue citado como la causa en el 24% de todos los descarrilamientos. Un especialista de la seguridad en el ferrocarril aleatoriamente seleccionó registros de 5 incidentes de descarrilamientos diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que los 5 descarrilamientos hayan sido causados por error humano? Es decir, todos ellos. Así que estamos buscando la probabilidad de causa humana. Básicamente error humano sería 0.24 por 0.24 por 0.24 por 0.24. Por 0.24 por 0.24 o 0.24 elevado a la quinta potencia. En cualquiera de los casos esto va a ser aproximadamente 0.000796. Por 0.25 por 0.35 por 0.25 por 0.35 por 0.95 por 0.傷. Y además de la compel. Gracias por ver el video.